Es bien sabido que el cerebro se encarga de regular el estado de ánimo, pero ¿cómo sucede eso exactamente? Los científicos continúan investigando y aprendiendo sobre cómo la función cerebral está relacionada con la salud emocional, aunque se sabe que las sustancias químicas del cerebro desempeñan un papel fundamental. Estas sustancias químicas actúan como mensajeros, enviando estímulos por todo el cerebro, provocando lo que conocemos como emociones o sentimientos. Hay cosas sencillas y cotidianas que tienen un impacto muy positivo sobre nuestro estado de ánimo, pues estimulan la liberación de sustancias químicas en el cerebro que nos hacen sentir bien. Por eso, quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer algunas formas sencillas de aumentar la liberación y la acción de esas sustancias químicas que nos provocan felicidad. Además si me regalas un like, comentas en el vídeo y compartes en redes sociales a mi me sube la serotonina. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento. Que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico. Y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por cierto tengo un último vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes. No te los pierdas. ¿Qué sustancias químicas mueven el cerebro? Hay millones o incluso miles de millones de reacciones químicas en el cerebro en cada instante. Estas reacciones forman el sistema dinámico que controla cosas como el estado de ánimo, la percepción y los sentimientos entre otras cosas. Los neurotransmisores son las sustancias que pasan los mensajes de neurona a neurona. Y las neuronas son las células del cerebro que trabajan enviando y recibiendo mensajes. Los neurotransmisores se pueden clasificar en dos categorías. Excitadores e inhibidores. Los mensajeros. Excitadores trabajan para estimular la actividad cerebral, mientras que los inhibidores ralentizan las reacciones químicas. Cuando se trata de comprender la red química del cerebro es necesario conocer algunos neurotransmisores, como pueden ser la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas, ya que ejercen una gran influencia sobre el estado de ánimo y determinan tu salud mental, emocional y física. 1. Dopamina. Se la conoce como la hormona del bienestar y está fuertemente relacionada con el sistema de recompensa del cerebro, promoviendo sentimientos de refuerzo y motivación, además de modular el aprendizaje. Después de terminar una tarea, recibir un cumplido o celebrar una victoria, se produce un subidón de dopamina. Por el contrario, cuando los niveles de dopamina son demasiado bajos, podemos sentirnos impotentes y menos motivados. 2. Oxitocina. Se la conoce como la hormona del amor porque participa en muchos aspectos de los vínculos sociales y el placer sexual. Los efectos de la producción de oxitocina son opuestos a los del cortisol por lo que nos hará sentir más tranquilos con sensación de alegría y seguridad. La oxitocina refuerza los comportamientos prosociales y también los vínculos. Cuando estamos entusiasmados con un compromiso social, en realidad tenemos una explosión de oxitocina, lo que nos hace querer socializar aún más. Por otra parte, aumenta nuestra capacidad para reaccionar al estrés de manera saludable. 3. Serotonina. La serotonina interviene en una gran variedad de procesos neuropsicológicos, En el cerebro actúa regulando el estado de ánimo, el equilibrio energético, la función motora, la percepción del dolor, el apetito y la función cardiovascular. La serotonina participa en la regulación de muchas funciones importantes como el comportamiento, el estado de ánimo y la memoria. Por eso, la serotonina se utiliza como tratamiento primario de una serie de trastornos como la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad, el comportamiento agresivo, el trastorno de pánico y el comportamiento obsesivo compulsivo. 4. Endorfinas. Las endorfinas son un grupo de sustancias químicas que se conocen como péptidos opiáceos. Por ejemplo, las encefalinas y las dinorfinas se asocian con sentimientos de euforia, placer, sexualidad y el alivio del dolor. Las endorfinas provocan una sensación de bienestar e incluso sentimientos de felicidad. Por el contrario, niveles bajos de endorfinas se relacionan con dolor físico y emocional, conductas de riesgo o un mayor peligro de adicción. Se sabe que cuando se liberan endorfinas, estas ayudan a controlar el dolor, nos ofrecen una sensación de euforia y promueven sentimientos de placer. ¿Cómo hackear las hormonas de la felicidad? 1. Consume alimentos saludables. Algunos alimentos se denominan alimentos para el cerebro porque ayudan a liberar neurotransmisores. Algunos de los mejores alimentos para aumentar las hormonas de la felicidad serían el pescado azul, los frutos secos, las semillas, grasas saludables como el aguacate, frutos rojos y verduras de hoja verde. ¿Sabías que simplemente comiendo alimentos nutritivos puedes promover la producción de hormonas de la felicidad como la dopamina? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y regálame un like para que me suba la serotonina. 2. Juega con tu mascota. Sin duda jugar con tu mascota puede aumentar las sustancias químicas del cerebro, especialmente la oxitocina que es la hormona del amor. Si tienes mascota, acariciarla o jugar con ella es genial para mejorar tu estado de ánimo y tu sensación de bienestar. 3. Abraza a alguien. ¿Quieres aumentar tus niveles de oxitocina y serotonina de forma natural? Pues un buen abrazo genera sentimientos de armonía, plenitud y alegría. Si quieres obtener todos los beneficios de los abrazos tendrás que darlos varias veces al día y asegurarte de que duren 20 segundos o más, ya que el abrazo extendido es realmente el que activa la oxitocina. 4. Da un paseo al aire libre. Ya hice un vídeo muy completo sobre los beneficios de caminar al aire libre que podéis verlo aquí. Y es que caminar es fundamental para el ser humano ya que genera sentimientos de paz y relajación al aumentar la producción de serotonina que es la encargada de regular nuestro estado de ánimo, los niveles de energía y la percepción del dolor. 5. Ejercicio. Cualquier tipo de actividad física es una excelente forma de aumentar los niveles de serotonina. Tan sencillo como correr, nadar, montar en bicicleta, hacer pesas o yoga. Mover tu cuerpo y hacer que tu sangre fluya con fuerza te hace sentir con más energía y mejor humor. Por eso estoy tan enganchado a esto de correr, es maravilloso y me hace sentir genial. 6. Hacer un cumplido sincero Pequeños cumplidos como me gusta tu camisa o me encanta como tienes el pelo aumentan la liberación de oxitocina haciéndote sentir amado, protegido y seguro. ¿Sabías con anterioridad que hacer un cumplido alguien también puede mejorar tu estado de ánimo? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y déjame un cumplido. Libera tu oxitocina. 7. Bromear con tus amigos Reír aumenta las endorfinas que son las sustancias químicas del cerebro asociadas con el placer, la motivación y la conexión social. Simplemente, tan sencillo como bromear con tus amigos puede mejorar tu estado de ánimo e incluso ayudarte a aliviar el dolor. 8. Tomarse de la mano Tomarse de la mano promueve la liberación de oxitocina, la hormona del amor, y provoca sentimientos de unión, además de hacerte sentir seguro y feliz y ayudar a tu cuerpo a manejar mejor el estrés. 9. Muestra bondad. Pequeños actos de bondad pueden acercarte a la felicidad y a un sentimiento de paz. Eso es porque ayuda a aumentar la oxitocina y la dopamina. Cosas tan simples como abrirle la puerta a una persona desconocida, participar en una causa solidaria o sonreírle a una persona en el trabajo será más que suficiente. 10. Pasa algún tiempo al sol ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan bien después de pasar un día entero al aire libre en un día soleado? Pues porque el sol ayuda a aumentar la serotonina, la cual mejora tu estado de ánimo, la memoria y la digestión entre otras muchas cosas. Así que procura tomar algo de luz solar cada día. 11. Recibir un masaje. El sentido del tacto promueve la producción de oxitocina y consigue que te sientas menos estresado y con sensación de tranquilidad. Recibir un masaje profesional es una excelente manera de mejorar tu bienestar general. Aunque pedirle a un ser querido un masaje también funciona. 12. Terminar una tarea. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando terminas un trabajo? Es una sensación de logro, emoción y bienestar interior. Eso es un subidón de dopamina porque tu centro de recompensa confirma que has hecho un gran trabajo. 13. Siempre que completes una tarea celébralo durante unos segundos y siente que tus neurotransmisores se vienen arriba y hacen su trabajo. Como veis estas formas naturales de estimular los neurotransmisores no presentan riesgos ni efectos secundarios por lo que son muy recomendables y aptos para todo el mundo. Pequeño resumen. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que transportan los mensajes de una neurona a otra. La liberación de algunos neurotransmisores tiene un gran impacto sobre tu estado de ánimo, percepción, energía o incluso en la digestión entre otras cosas. Las hormonas de la felicidad que puedes estimular de forma natural son la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. Cosas muy sencillas como reírte con tus amigos, tomarse de la mano, comer sano o caminar al aire libre pueden ayudar a aumentar los niveles de estas hormonas y hacerte sentir mejor. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías estas hormonas de la felicidad y cómo puedes estimular su producción de forma natural? ¿Practicas regularmente alguno o varios de estos hacks para mejorar tu estado de ánimo? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase voy a ser más bondadoso, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el aceite de oliva y todos sus beneficios y propiedades que si en su momento no tuviste oportunidad de verlo puedes hacerlo aquí haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por todos vosotros fueron Ana Rodríguez Briega quien reconoce y agradece la gran variedad de buenos alimentos que tenemos en España y en la dieta mediterránea. Aunque en mi opinión y lamentablemente hoy en día le llaman dieta mediterránea a cosas como la pasta y la pizza y he de deciros que por ejemplo mi abuela aprendió a hacer espaguetis o pasta en general ya jubilada para hacérnosla a nosotros sus nietos pero a ella personalmente yo recuerdo que no le hacía demasiada gracia. Gracias Ana por tus siempre magníficos comentarios un fuerte abrazo y Rafi Blasco Buendía que nos comenta que en su casa siempre toman aceite de oliva virgen extra. Rafi siendo de Jaén donde se producen los mejores aceites de oliva del mundo mundial sería un pecado que consumirais cualquier otro tipo de aceite teniendo el oro líquido a la puerta de casa. Venga un abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último regálame un like que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente y a mí me suba la serotonina. Aquí puedes suscribirte al canal que aunque al algoritmo de youtube le dé igual a mí personalmente sí que me motiva que te suscribas y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de detección temprana de la demencia. Ya veremos hoy el sonido, sorpresa.